Anamoración En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? Tonto del alma le pregunté. Qué linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicano, tengo a mis padres, cuando les hable yo te amaré. Soy flor del río, hoy mi apellido, hoy que por nombre me llama Blu. Ay, qué cerecita tan linda. Ay, qué cerecita tan linda. Ay, qué cerecita tan linda. Fuimos dichosos por tantos meses, por tantos veces que la besé. Pero una tarde, si yo le fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré. Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón. Que la cerraron allá en el huerto, que tiene el templo de la asunción. Ahora comprendo que mi cabrino fue flor del río, bella ilusión. Es un recuerdo, me tiene herido, me tiene herido del corazón. Vale. Espérate, espérate, espérate.